Llegó mi tío Fabio Y era otro personaje fantástico para nosotros con su Pancho Madrigal Y además hacía canciones Lágrimas colgadas sols, calabazos de agua fresca Cuando la llama del sol va subiendo por la cuesta Campanada muda sos, corazón estrangulado Sos pregunta en el silencio, sos un grito aprisionado Vas colgado ahí, junto al corazón Y en tu silencio redondo oigo tu interrogación Puso marzo en voz, pali de este sol Y por tu cara lampiña va rodando un lagrimón Y por tu cara lampiña va rodando un lagrimón Vino mayo para ver por la cuesta en la bajada Tu corazón grandotote que se baña en la quebrada El invierno ya llegó y la tierra embarazada Busca tu interrogación Pero ya no encuentra nada Calabazo ya El indio es feliz Ya sonríe en las mazorcas con sus dientes de maíz La mujer también Me sé su emoción Hubo cosecha de maíz Hubo cosecha de amor Hubo cosecha de maíz Hubo cosecha de maíz Hubo cosecha de amor Hubo cosecha de maíz 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 Hubo cosecha de maíz